Un nuevo lugar para deleitar su apetito con delicioso y fresco sushi está disponible en Core Gables. Oba Sushi acaba de abrir su segundo local en el corazón de negocios de Core Gables, ofreciendo un exquisito y único sushi que, así como lo dice su dueño, vale la pena probar. Y la idea es que es una comida fusión japonesa. Muchos japoneses tenemos unas salsas y unos toques tereas latinos, tropicales, caribeños, bastante hemos acordado a lo que la gente pedía. Nuestros clientes nos pedían, por ejemplo, un plato picante, venía un toque picante, algo un poquito dulce o tropical y fuimos desarrollando el plato a medida que la gente nos solicitaba. Este es el segundo local de Oba Sushi que ya ha tenido una aceptación increíble en el centro de Brickell desde hace varios años. Pero ¿por qué Oba Sushi es tan popular entre las muchas opciones disponibles para el sushi en el sur de la Florida? Fuimos a averiguar. Tenemos un montón de salsas diferentes que no existen en ningún lugar, un montón de roles diferentes, cosas bien innovadoras en el sushi. ¿Cuál es de tus favoritos? ¿Qué es lo que le puedes recomendar al público? Y bueno, tenemos un Oba Sándwich que es como una especie de rol hecho sándwich con arroz, alga, todos los ingredientes de un rol hecho un sándwich. Entonces, eso no lo tiene nadie, es grandioso con una salsa spicy y un poquito dulce, es riquísimo. Está fantástico, el lugar está precioso y lo poco que he comido de comida está excelente. ¿Y qué has probado? Has probado los sushis primariamente y el champán que estoy tomando. Excelente, excelente. Yo sé que voy a estar aquí frecuente comiendo. Mi oficina está en el tercer piso. Esta fiesta de inauguración fue solo un aperitivo de lo que Oba Sushi tiene para ofrecer a su clientela. Además de platos extraordinarios, Oba Sushi ofrecerá un ambiente dinámico y divertido que hará su experiencia de sushi aún más agradable. Un poquito más ambiente de happy hour, un poquito más de lounge porque el lugar da para eso, tipo tener posiblemente un par de veces por semana especiales, un día de jazz por ejemplo, otro día de bosa nova tipo música para que la gente no solamente tenga una experiencia en lo que es el cuisine, sino que también una buena experiencia en el ambiente. Oba Sushi está ubicado en la 160 de la avenida Andalucía y está abierto de lunes a viernes de 11 y 30 de la mañana a 11 de la noche y sábados y domingos desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Para más información, llame al número en pantalla o visite su sitio en internet, obasushi.com. Reportando para qué pasa Corey Gables, Diana Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias!